Gabriela, ¿cómo surgió el proyecto de las aulas móviles? Bueno, las aulas digitales móviles es un proyecto de Nación, se llama Primaria Digital. Nación envía a todas las escuelas de todas las provincias un aula que en realidad es un carrito que tiene 30 netbooks, 29 para los chicos y una para el docente. Un servidor donde hay un montón de programas y aulas virtuales donde los docentes pueden, junto con sus alumnos, trabajar. Es ahora, creo yo que el reportaje me lo hacen porque yo soy lo que se denomina ATP, Asesora Técnico-Pedagógica en Aulas Móviles. Entonces lo que mi función es acompañar a las docentes para que las empiecen a utilizar porque es un recurso que viene de Nación y provincia adoptó para que todas las escuelas de primaria lo tengan. ¿Cuáles son los trabajos específicos que realizan los chicos ahí? En realidad yo no doy computación, que es el nombre que por ahí los chicos dicen, tenemos computación. Lo que es un recurso, como es un libro, como es un video, en realidad lo tienen que usar como un anexo a lo que hacen diariamente. Se utiliza en todas las áreas del aprendizaje, cualquiera lo puede usar. Planifica, o sea, no sé, dice hoy vamos a trabajar con los animales y buscamos algún recurso que a los chicos les pueda servir para trabajar. Lo bueno que tiene esto es que es una netbook para cada chico. Es personalizado. Claro, es más personalizado, eso lo adopta el docente, vos también podés trabajar una compu con dos chicos. Lo que tiene de bueno es que traen muchos programas, el servidor, tenés mucha información donde vos podés organizar tus clases y bueno, la idea es que los chicos la usen. ¿Qué temáticas tienen los programas? Bueno, los programas son de software libre, se aspira a que las netbooks tengan esto. Entonces son, por ejemplo, para grabar sonidos, tenés programas para trabajar con imágenes, para hacer videos, para hacer secuencias con dibujos de los chicos, obviamente todo lo que tenga que ver con tipear, o sea, con procesadores de textos, planillas de cálculo, lo que se denomina presentaciones. Entonces todo eso las netbooks las traen. ¿Es para todos los grados? Es de primero a séptimo grado, todos los alumnos la pueden usar, obviamente que se organizan los docentes para utilizarla y la idea es que la usen todos. ¿Está en la escuela 353 y esto...? 341, en las dos escuelas están. Por ahora es así, yo tuve la reunión la semana pasada, la idea es que lleguen a todas las instituciones y que todos tengan el carrito para trabajar. ¿Solamente para escuelas o puede ir a otras instituciones también? No, solamente es para las escuelas primarias, por eso se denomina primaria digital. Bien, ¿y cuáles son los proyectos, me imagino, que ahora empiezan a surgir algún trabajo en especial en conjuntos con las docentes y con los chicos como para poder realizar? Sí, mi trabajo ahora está exclusivamente en la 353 porque estamos reorganizando la 341 y sí, los chicos te llevan. El grado que más estamos trabajando es primer grado en este momento, ellos como que en primer ciclo se trata de que sea sistemático, o sea que todas las semanas tengan algo para hacer. Es una cuestión de hábito y para que ellos empiecen, porque genera mucho, cuando uno ve la netbook te aplauden, se ponen nerviosos, no quieren tocarla, entonces hacemos toda la previa. El quinto grado, por ejemplo, es un grado que está trabajando el procesador de texto, está haciendo los dibujos para su cuento y estamos ahí también viendo qué más podemos hacer. Siempre se trata de que se incluya algún área de aprendizaje, o sea que no es una clase de computación donde uno le enseña a cómo escribir nada, sino que sea un complemento a eso lo que están haciendo. Por ejemplo, el área de lengua, en quinto grado se está usando eso y en primer grado, por ejemplo, en matemática. Entonces vos vas anexando lo que vos necesitas. Qué importante es acompañar trabajos que ya se vienen realizando. Por ejemplo, recuerdo el diario de la Escuela 353 y otras cosas que se pueden ir anexando a este proyecto. Y sí, porque le das una herramienta al chico. Estas aulas virtuales lo que tiene de bueno es que traen no solamente las netbooks, sino también trae la impresora, la cámara de foto, la impresora trae escáner, entonces vos le das otras cosas a los chicos para hacer. Entonces le permite socializar todo lo que están haciendo. Y ellos cuando ven su producción final, ven que está impreso o se publica en algún lado, es otra cosa. ¿Se planean hacer entonces trabajos anuales con este sistema? Y sí, en realidad el trabajo es diario. O sea, la idea es que lo usen la mayor cantidad de veces y que lo empiecen a ver como algo para trabajar, que es para la escuela. Y bueno, después los proyectos, los docentes son los que deciden qué hacer. Yo lo único que hago es asesorar en cuanto a programas, qué cosas pueden usar, qué cosas hay que aprender a bajar un video, por ejemplo, aprender a bajar música. Porque a veces damos por sentados que los chicos saben un montón y te encontrás, cuando llega el momento de trabajar, que no es tan así. Entonces la idea es acompañarlo en esto. Ellos son una esponja, aprenden enseguida. Viste que los chicos en adquirir la tecnología son mucho más hábiles que uno. Y por ahí ellos también, bueno, hay muchos que tienen el primer contacto con la computadora. Sí, tenemos un primer grado que hay ocho que no tienen computadora en la escuela. Entonces es como que llegar esto y que vos le ofrezca y que lo pueden tocar y que no hay problema que lo toques. Entonces que puedan, están aprendiendo a aprender y a pagar la compu, los cuidados que hay que tener. Entonces para ellos es como, entonces te aplauden, no sé, yo estoy feliz. Ay, sí, porque ellos te aplauden. Qué lindo, seño, todo es lindo, todo es bárbaro. Y es otra cosa, ellos son muy visuales, muy auditivos. Y esto hace que ellos también se sientan importantes, porque para ellos esa hora es lo máximo. Entonces hay que aprovecharlo.